¡Ahora de la cuerda! ¡Buenos días, amigos! ¡Bienvenidos a los Giganto Games! Soy... Soy... Hola, amigo. ¿Estás bien? Seguro que sí. Cuatro participantes van a demostrar su acta atlética para intentar llevarse el premio. ¡Hola! Estaréis deseando reconocerlos. Así que, sin más dilación, démosles la bienvenida. Masu, Roti y Tiny. ¿Qué es Tiny? ¡Ahora dilo! Tiny, Tiny. Bueno, sí, sí. Han sido en extremis. Han conseguido... Tengo la habitación ya limpia. Y me han sillado. Mañana a las 7 o las 8 a pintar. Digo, los pequeñajos, ¿queréis probar uno de dinos limpiadas? Me han dicho que sí. ¿A que sí? Sí, 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 sí. Me llevo a micro. Sí. Sí. En la mano. Sí. Ah, un trinque. Tengo ya que va. No, ni lo nes. Turfa acrobático. Acelerad por aguas traicioneras y a ver... Espera. ¿Qué quieres? Echa un vistazo en la regla. Espera. Se me hecha en S y saltes en este. Mira, se salta en este. Se me hecha en este. Y se salta en la X. Se me hecha en este y se salta en la X. Vale. Vale. Ya nadie. Ah. Sí, mire. Es que no hay... A la... Una. ¡Error! Es que no hay perambar, Diego. Salta. Salta. ¿Tienes chupasangres mañana? Pues suerte que no te chupes mucho. ¡Oh, qué brudas eres, Diego! Escúchales, ¿cómo lo he hecho? No, no vas a seguir, Diego. Corre. Es que un tiendas rana no va a... La barra de abajo es el volumen de la voz y la de arriba al fuego. Volve, así no va a caer. Primero. Ah, no, ya la va a ser. Sí, el cuarto. Porque aquí no hay espacio de nada. ¿A dónde quieres dejar eso? Esto todo petado. Para encima, ya. Es que no me lo he puesto. ¡Eh, que voy, primer! Diego, al primer. ¿Qué voy? Cambia de costado. Tienes que cambiar también, de costado. Mira, también. No. Espero que no haya pirañas. Vas primer, Diego. Vaya, te haces saltar. Salta. Ah, no. Ojo, Diego, que grinda y todo. Qué pro eres, Diego. ¡Mol bé! ¡Guau, pero es súper bo. ¿Yo? ¿Yo te lo he hecho más bo? Eh, vamos a grinda por el trompo. Va primer, va primer. Que va primer, pero los otros dan hacia allá. Estás tan propietro. Va muy difícil. ¡Horrible! ¿Tienes una rampa? Vale, Diego. Aquí puedes. Espera, salta. Salta. ¿Mogú? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va al costat? Es que yo... Yo... Me han... Creo que venían cuatro probes. Y el que va a... Va primer, mira. Y el otro... ¿Y el otro? Ah, están iguales. ¡Luego, que no están ahí, mira! ¡Ahí tens la meta! ¡Borri, que tens la meta! Diego, tens la M! ¡Es la meta! ¡Jos voy a desgracar! ¡Liego! 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 Es el nuevo record. ¡Nueoben record. ¡Neurecol! ¡No, no, no, no! Yo soft�éis, guayos. ¡Me voy a ir! Va al primer, Diego de Monero. ¡Ve oi añad, he o añad, he o añad, he o añad! ¡Tiene perfil! ¡Quieres bono! Que ha sido refrescante. Esefiel. Rotit. Esefí. Súper stake. Argentom. Un gigantopiña. Eso es el premio. El premio. No sé quién es la segunda prueba. Es que me tapa el show. Cachalo, cachalo. Ahí está. ¡No, es malo! ¿Quién iba a liarla en la fiesta en honor a nuestro benefactor? Vamos a saltarlo, ¿no? ¡Con el rugido más titánico! ¡El giganto! Ya se desperta. No se le ve muy implicado. Bueno, al menos ha aparecido. A veces ni se presenta. Y una vez se zampuñó y se largó sin más. En fin... ¡Vamos! ¡Vamos con... ¡La escalada! ¡La escalada! ¡Que me toquen a mí! ¡Hasta lo más alto! ¡Hora de trepar! ¡Hasta la mira! Rekord 110 metros. ¡Ahora roca! ¡Mantener X y saltar! ¡Practica! ¡Ah, sí! ¡Listos y algo! ¡Ya! ¡X! ¡Mantener X y saltar! ¡Cuidado! ¡Rocas! Hay rocas Muy cuidado Ojalá mis brazos fueran fuertes como mis patas ¡Rocas! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cambia ¡Ay, no me han pegado! ¡Qué competición! ¡Qué carrera hacía a la cima! Bueno, va el segundo Ahí la izquierda, la barra ¡Renontando posiciones! ¡Pedate a Mitch! ¡Pedate a Mitch! ¡Ah, no! ¡Joder! ¿Qué es lo que voy a decir? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, segundo ¡Ya! ¡Ahí! ¿Ves? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Segundo? Sí, está bien, segundo, nuevo récord ¡Es que yo soy muy prótico! Pero, pero, no, no, Match primero ¡Bien! En general, en general primero ¡Pero, no, Match primero! Pero, no, no, Match primero Pulsar repetidamente para avanzar y cuando se va a despertar mantener la equis y si te no te pillas. Su visión está basada en el movimiento. Quieta. Nos acaban las burbujas entonces mantenerlo. ¡Cuidado! ¡Mantener! ¡No! ¡Demasiado tarde! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Que tienes antes! Lo que has soltado antes. No tienes que soltar antes de tiempo. A ver que remonta. Segunda plaza por el momento. ¡Mantener! ¡Vamos! ¡Está atrapado! ¡Es que! 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 ¡Corre! 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 ¡Que remonta! ¡Que remonta! ¡Vamos! ¡Mantener! ¡Eso! ¡Empatito! ¡Empatito! ¡Que no haya comido! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver primero! Últimos 100 metros. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No me pasa! ¡No me pasa! ¡No me pasa! ¡Ya te has tres! ¡Vamos a todos! ¡Menos a Dani! ¡Corre! 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 ¡Meta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡Joder! ¡Pues! ¡Vamos! ¡Casi en la meta! Número uno, campeón. nuevo recortamos vamos primero vamos primero vamos primero vamos primero vamos primero no son cuatro pruebas demostrar cómo caer con el trampolín ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracones micro! ¡Aquí! ¡La hay que ver! ¡Lo que adiós usted! ¡Mira, pércita! ¡Ay, se me olí fisi! ¡Oh, se me olí fisi, leo! ¡Equís! 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 ¡Vamos a una equis y le dones, ¡Equís! ¡Vamos a una equis! ¡Equís! ¡Equís! ¡Aquí! ¡Equís! 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 ¿Verdad que no es fácil? ¡Vamos primero, ¿sabes? ¡Es que el rock no es fácil! ¡Equís! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡etzen los pernillos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vale, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última zona La última zona Sin cara nos quedan mil zonas No, del disparo Los peces dan más puntos ¿Al pecho o no hay pegas? Los peces si, los peces dan más puntos Los pegas, pechos A la boca los pechos Ya no se envertí Los peces 100 Dale comida Dale comida Al dino ¡Al dinosaurio! ¡Corre! ¡Corre! Puedo hacer yo una arena La próxima vez ¡Ya acabó! Acabó, muy bien Primero ¡Corre! 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 ¡Canis, ven ya! ¡Al tema tariche! El alicerio No Los participantes Sí, la pesa Verá que se acabe la olimpiadora Dirán que quedan dos pruebas Quedan dos pruebas, ah ¿Qué es eso? Es que les robé en un despiste Pero qué bien se te da a vizlar cosas, hermanita ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vas a ver quién más? Te has picado en tu boca Por fruta No ¡No! 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 ¡No lo terminé! ¡Traversamos! ¡Tanto trabajo para nada! ¡Ah, anda! No te pongas así Que no ha sido para nada Te llevo mal Te disfrutes ¡Claro! Ya verás Que alguien se lleve la piña Así que ya mismo Cuando toque entregar el premio al ganador Seguro que se ponen en plan ¿Dónde está la piña? ¿Y no? Que el hidrógeno a la X ¡Actor es! ¡No me voy a la X! ¡Tanto sepa que nosotros! ¡No me voy a la X! ¡Baja! ¡Hay que encontrar otra piña! ¡Aaah! ¡Vamos con la SID! ¡Eres malo! ¡No me voy a la X! ¡No me voy a la X! ¡Aprended lo básico! ¡Debéis dominar! ¡Railón me lo cira! Corre ¡Suscríbete al canal! ¡Propulsor! ¡Es como un trialdo! ¡Círculo! A ver, que era para botarles Valle ¡Vota! ¡Perfecto! ¡Vota! ¡Hala! ¡Concéntrate! ¡Hala Nadal! ¡Hala Nadal! ¡Hala Nadal! ¡Hala Nadal! ¡Hala Nadal! ¡Corr. ¡Corre! 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 ¡¡¡Msinfl. adelante no me adelanta vamos adelante el que era primero ¿No? Sí. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡El de los dos y el de los romanos! ¡Jolín! ¡No, Diego! ¡Que sí! No chilles. Está todo el rato y el de los romanos y el de los romanos. Bueno, 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 pues, luego ven después a las luchas, te dice, a ver, y ya está, no se sabe. Pero acabaron las pruebas. ¡Va a hacer púlp! Acaban las pruebas. ¿No crees tener un sí peligroso? ¡Giganto es el único que puede conseguirlas! ¡Venga ya, doctor! ¡No puedes atar! ¿Qué va? ¡What's up!? ¡Vamos! ¡Espera! Un treneo de nieve. Tres. Tres, tres que donarias, la X y la X y la y X y la... Y se me necha y esquina. Primero la X, un poquet, y después se me necha, ¿Vale? Si vas a jugar donaría... Goms, pego ya... y 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 pero no solo... ¡Mira! Ahora, me hechao. Me hechao. Me hechao. Me he dado... Anemonte. No queda de ganar perlo blao. No queda de ganar perlo blao. Me he dado a ganar. Ahora, cambio de lado. Cambio de lado. Muy bien. Cambio de lado. Camelado 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 Muy bien, muy bien Camelado 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 No, sigue, sigue Perdón, perdón Camelado Corre Camelado Mantén, mantén Camelado 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 Corre Camelado Corre Camelado 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Cambio de lado! ¡Cambio de lado! ¡Va, Diego! ¡Vamos! ¡Cambio de lado! ¡Muy bien! ¡Pillate la beta! ¡Vamos! 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 ¡Cambio de la primer! ¡Muy bien! Ese... Ya está, es muy noto. ¿No? ¡Fua! ¡Los Giganto Games han terminado! ¡Nadie ni queréis! ¡Campeón absoluto del mundo! ¡Pero sé qué era! ¡Pero sé qué era! ¡Es... ¡Tainy! ¡Tainy! ¡Piña de una piña! ¡Una fada piña! ¡Hoy ha sido la bestia más bestia! ¿Lo pilláis? ¿Quién quiere una fiesta de piña? ¿Una piña? ¿Compartir? ¡Pues claro! ¡Ganar mola! ¡Pero yo he venido a divertirme! ¡Y no hay nada más divertido que una fiesta con amigos! ¡Bueno, coleguita! ¡Me lo he pasado genial hoy contigo, nuestro pup! ¡Yo me dices que no me un rote también! ¡Ha estado genial! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos la próxima temporada de piña! ¡Homé! ¿Puedes probar alguna prueba más? ¿Algún desafío? ¡Claro! ¡El desafío es que creo que no lo he dicho! ¡Ah, igual ahora están desbloqueados! ¡Pues el dado! Pero huele un poco... ¡Pues el dado de aquí! ¡Sí! ¡No sé si las piñas tienen que humear! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Homé!